Música Esta es la primera vez que estamos... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué alivio? Sí, qué alivio. Salir dentro de la cámara es un alivio. Sí, y aparte que podemos sacar nuestros lados, nuestros ángeles, porque siempre salimos de cara. Sí, entonces es la primera vez... ¿Que tenemos cámara? No. Ah, sí, sí. Tenemos cámara que no sé si quieres... No, es polso. Es polso. Bueno, el caso es que estábamos hablando, antes de que nos grabara, estábamos hablando de las televisiones. Ah, sí, porque tú uno, otro, otro... Sí. Las televisiones abarcan solamente pocos kilómetros. Sí, sí, un poco. ¿Nosotros qué hacemos? Abarcamos el... Sí, por eso tenemos internet. Estamos en internet, somos terroristas del humor, y abarcamos todo. No, las televisiones son putos, hijos de puta, y nadie las ve en las televisiones. Todo el mundo está en internet, repito. No, abarcamos Indonesia, Polinesia, Micronesia, putonesia... Estuve en Puconesia, sí. Estuve... ¿Estuve en Puconesia? Estuve cuando era muy joven, sí. ¿Estuve en Puconesia? ¿Estuve en Puconesia? Hace unos cincuenta años. ¿Cincuenta años? Sí. Sí. Me abarcamos en Puconesia. ¿Estuve en Puconesia? Sí. Este médico lo conocí por el chat. Ah, ¿el chat de Puconesia? Era de Puconesia, un chat de Puconesia, y entonces me cogió mucha confianza... No, no, Puconesia. No, no, Puconesia. Sí, entonces empezamos a chatear, cómo te llamas, eres Puconesia, sí, soy Puconesia, qué tal estás, bien, quieres que te haga un análisis, o sí, hazme un análisis... Y bueno, nos hicimos pucos, ¿vale? Los dos, o sea, el médico era más pucos. Ah, pucos. Sí, entonces te voy a seguir conmigo. Y ahí te dijo, abandonar el café con leche... Déjalo ya, me dije, déjalo ya. Ni cerveza si no hay pucos. No, 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 no te acerques, no te acerques, pucos, Mariano, ¿no? Sí, sí. Ya estoy. Me tocó ahí, ¿no? Sí. ¿Tiene algo, Pia? Sí, tiene algo. Tiene algo... No, tiene como... Es que tiene gripe. ¿Gripe? Ah, es el primer oso que tiene gripe. Sí, tiene gripe. Sí. Este... ¿Y qué toma? No, le doy, le doy cerveza para evitar la gripe. ¿Qué toma, por la nariz o por la boca? No, por los dos, sí. ¿Tú no le das al tuyo? El mío toma, sí, también. Pero te como un crío. Sí, ahí tienes que cogerlo así. Es que es pequeñito, parece un edad. Qué imagen tierna, eh, que da aquí. Es muy bonito, es muy bonito en este momento tan duro que vivimos. Dos personas como tú y yo, con nuestros... Tendinches. Nuestros toys. Nuestros toys. Bueno, es la primera vez que hacemos esto y no sé si va a durar, eh. No va a durar mucho. ¿El qué? Este reto así, un face to face. No, hoy ha sido algo distinto. Algo que encontramos ahí en un camarógrafo raro. Lo bueno es que paró un poco el ruido. Podemos hablar... Sí, el hijo de puta que son dos enanos. No, es un puto. Son dos enanos el que es un hijo de puta. Está disfrazado, parece alto, pero son dos enanos en un traje. Sí, sí. Yo me has acordado la historia aquel del tranvía que iba manejado por un grupo de enanos. ¿Dónde era eso? Eso era en Barcelona. ¿Barcelona? El primer conductor de tranvías en Barcelona... ¿De enanos? ¿Era enanos, no? Sí. ¿Fue el primer conductor de tranvías? Yo no lo conocí. ¿Se llamaba Enric Castel? ¿Era Cacarral? Sí. ¿Y es como tú? Bueno, yo en esa época estaba en Ibiza. ¿En Ibiza? Sí. ¿Y en Ibiza hay mucho enanos? Hay muchos putos. ¿Y en el pasillo? Y en el pasillo. Y en el pasillo.